Tres alertas que me han saltado esta semana por tres situaciones que no se deberían repetir si queremos avanzar en materia de bienestar animal, si queremos que los perros vivan un poco mejor cada día. Se viene vídeo calentito, no apto para personas sensibles y o susceptibles de ofenderse, os aviso. Venga, vamos a arreglar el mundo. ¡Arrancamos! ¿Qué tal familia naranja? Está acabando el verano, pronto llegará septiembre y como todos los años en estas fechas recibimos un montón de llamadas de personas que quieren mejorar el comportamiento de sus perros. Esta semana hemos atendido un montón de gente y como todos los años hemos identificado tres situaciones muy típicas que deberíamos evitar, que entre todos deberíamos tratar de educar a los demás, concienciar, difundir. Para que esto no se siga repitiendo, porque da mucha rabia ver que las cosas siguen igual. Os voy a contar tres situaciones muy típicas, ¿vale? Y quiero que me deis vuestra opinión en la sección de comentarios, siempre desde el respeto, ¿vale? Confío en vosotros. Situación número uno, persona que nos contacta porque tiene problemas con su perro, nos empieza a contar un poco su situación y cuando indagamos nos damos cuenta de que el principal problema es que esta persona desde el principio no debería tener perro. Porque no cuenta ni con el tiempo, ni con la logística, ni con la energía, ni con los medios, ni con nada, ni con la predisposición, ni con nada. Esta persona no debería tener perro, pero adquirió el perro por razones puramente emocionales, pero no racionales. Y lo hemos repetido mil veces, ya lo sabéis chicos, los que seguís el canal, más coco y menos patata, cabeza fría. Tener perro es una responsabilidad tremenda y no es algo que haya que decidir a la ligera. Pero ojo, ojo, voy más allá. Una vez hemos elegido tener perro, ¿qué perro vamos a tener? Porque hay que elegir bien, ¿vale? Y habrá gente que me cuente esto de, Carlos, yo no elegí a mi perro, mi perro me eligió a mí. Eh, ok, vale. Ok. Volvemos al mundo real, vamos a dejarnos de películas. Hay que decidir bien, ¿vale? Hay que elegir bien. A mí me encantan los malinois, me encantan. Yo no puedo tener un malinois porque no tengo ni el tiempo, ni la energía, ni la predisposición, ni voy a poder proporcionar a un pastor verga malinois lo que necesita para ser un perro feliz. Es que no voy a poder. Tengo los perros que puedo tener. Tota y Fanta, pues me encantan, las adoro, son mi familia, pero son las perritas que puedo tener. Con el tiempo del que dispongo, los medios, ya está, hay que elegir bien. Y esto es igual que con las parejas, que de tu buena decisión, de saber elegir bien, depende gran parte de tu felicidad futuro. Y aquí me meto en un charco tremendo, pero es que es lo que pienso de verdad. O sea, si tú estás con una pareja que te quiere, te respeta, te impulsa, te ayuda a sacar tu mejor versión, te apoya en tus proyectos, lucha contigo en el campo de batalla, comparte tu escala de valores, tu proyecto de vida, te impulsa al infinito esta persona, esta persona te impulsa al infinito, vas a ser súper feliz. Ahora, si estás con una persona que no comparte tu escala de valores, que no te apoya, que te quiere mal, no, me quiere mucho, te quiere mal, te quiere mal, te quiere mal, te pone trabas, todo es toxicidad, todo son movidas, te hunden la miseria. Y todos hemos sido jóvenes y hemos elegido mal, alguna vez, y luego ya nos damos cuenta que hay que saber elegir mejor. Pues con los perros pasa igual, vale, más coco y menos patata, y dejaos ya de, mi perro me eligió a mí, dejaos de chorradas, por favor, y usad un poquito la cabeza, porque sí, habrá una persona que su perro le eligió, vale. Pero es que mucha gente le sale mal, y alguien me dirá, no Carlos, es que eligiendo racionalmente te puede también salir mal. Ya, ya, pero generalmente cuando uno piensa las cosas bien, y es frío, y es analítico, y razona las cosas, y sopesa, y pone pros y contras, y generalmente se suele acertar. Por lo menos se suele acertar con más probabilidad que cuando uno se deja llevar por el corazón y por el sentimiento, y este tipo de cosas. Vale, bueno, os avisé que íbamos fuerte en este vídeo, vale, sin filtro, os avisé, os avisé. Segunda situación típica, persona que adquiere un perro con menos de 8 semanas porque el criador se lo daba antes de tiempo. Por favor, nunca traigáis a casa un cachorro con menos de 8 semanas, porque separar a un cachorro de su mamá y hermanos con menos de 8 semanas es un faenón, porque interrumpimos su aprendizaje social. Un buen criador nunca te dará un perro con menos de 8 semanas, y si te lo da con menos de 8 semanas porque está loco por deshacerse del perro, no es un buen criador, no le compres el perro. Pero adoptar o comprar siempre con más de 8 semanas. Hombre, si hay un caso en que tenemos que adoptar al perro porque son unos perros encontrados en un contenedor y es que hay que darlos salida, y la protectora me lo dio con 5 o 6 semanas porque no quedaba más remedio, ok. Pero, a ver, os aseguro que, no os voy a decir el 100%, pero el 99% de personas que nos contacta con perros de 5 semanas no son perros adoptados, son perros comprados. Lo que pasa es que son perros comprados a junta a perros, no a buenos criadores. Si una persona nos quiere dar al perro con menos de 8 semanas, no es un buen criador, no se le compra al perro, ¿vale? Así que, por favor, no traigáis a casa perros con menos de 8 semanas, ¿vale? En caso de que podéis elegir, si no podéis elegir, pero si podéis elegir, que la mayoría de las veces se puede elegir, nada de perros con menos de 8 semanas. Por favor, por el bienestar del perro, por su futuro buen desarrollo, no lo separeis antes de tiempo. Y tercera situación, y agarraros porque vienen curvas, agarraros. Fijaos, este lunes nos llama una persona mayor que había adoptado una perra de 5 años que no sabía hacer pise en la calle, se lo hacía en casa. Y cuando empezamos a preguntar a esta persona, pues nos cuenta que esta perra estaba con un criador, que la tenía encerrada en un piso, teniendo una camada, otra camada, otra camada, otra camada, y esta perra nunca pisaba la calle. Claro, cuando la persona mayor adopta a esta perra, la saca a la calle, la perra no quiere hacer pis y caca, bueno, la perra está muerta de miedo. Todo es un problema, los coches, las motos, los perros, las personas, la perra en pánico totalmente. Y esta persona nos pide ayuda. Y claro, imaginaos, hablando yo con esta persona por teléfono, murtiéndome la lengua, casi me enveneno. Me dice la persona, no, es que este criador es un amigo de la familia, es muy buena persona, quiere mucho a los animales, que quiere mucho a los animales. Tiene una perra encerrada en casa, sin salir, sin ver la luz del sol, teniendo 48.000 camadas, sin conocer el mundo. ¿Eso es querer a los animales? No lo es. Eso no es querer a los animales, querer a los animales es otra cosa. Y si te parece que eso es querer a los animales, pues los quieres mal. Entonces es como lo de, no, si me quiere mucho ya, pero te quiere mal, te quiere mal, no te quiere bien, te quiere mal. Hay que querer bien a los animales. Y si conocemos una situación de este tipo, pues habrá que denunciar. Si algo ha traído bueno, la ley de protección animal, que es una ley súper polémica, que no ha dejado contento a nadie, no le gusta a nadie. Si algo ha traído bueno, es que mete bastante caña a las personas que no contribuyen al bienestar animal precisamente. A toda esta gentuza, la ley le mete bastante caña. Pues si conocemos un caso de este tipo, habrá que denunciar, porque si yo sé que mi vecino tiene una perra encerrada sin ver la luz del sol, teniendo 48.000 camadas, y yo no hago nada, y yo no denuncio, soy cómplice. Soy cómplice. No se puede mirar para otro lado. Y habrá gente que me diga, Carlos, es que, menuda movida, ¿cómo voy a denunciar a mi vecino? Bueno, si tú sabes que tu vecino está maltratando a su familia, ¿no lo denunciarías? Lo harías, ¿no? Y si sabes que tiene una perra encerrada teniendo 48.000 camadas y la perra ni sale de casa, ¿no lo denunciarías? Pues allá cada uno con su conciencia. Pero a lo mejor hay que dar una pensada. Porque si miramos hacia otro lado, pues las cosas no cambiarán. Las cosas cambian cuando la gente toma partido. Si no, las cosas seguirán igual, y estos sinvergüenzas seguirán haciendo lo que están haciendo. Como veis, me he quedado a gusto. Estos vídeos son súper terapéuticos, me sientan genial. Y sé que a vosotros también os gusta que me desahogue y os gusta darme vuestra opinión en la sección de comentarios. Por favor, desde el respeto, contadme. ¿Habéis conocido de cerca alguna situación de este tipo? Contadme, contadme que me encanta leeros. ¿Qué pensáis de todo esto? Contadme. Like si os ha gustado el vídeo, compartir con vuestros amigos, suscribiros al canal. Y recordad, paciencia, constancia, actitud positiva, a todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Y a ver si entre todos, mejoramos el mundo un poquito. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.